Ya estamos aquí de regreso, Noches con Platanito, con esta pareja excepcional. Ellos son unos grandes campeones de un gran concurso que hice yo. Porque fue de adivinar los sabores. Se ve que tienen práctica. Oye, ¿las telenovelas te dan práctica para esos besos? Pues sí, me ha tocado eso. Oye, alguien tiene que hacer el trabajo pesado. Por ejemplo, ¿tú con tu mujer ensayas así los besos pasionales? ¿O cómo hacen las escenas de amor para llevarlas a la televisión? Las escenas de amor causan mucha intriga. Siempre me preguntan en la calle que si los besos son reales. Digo, son reales porque pasan, porque existimos, porque somos de carne y hueso. Pero yo creo que lo bonito de un beso es no saber si te lo van a corresponder, no saber si se van a ofender o no saber si lo robas o si te esperas. En fin, creo que esa intriga del beso, eso es lo bonito del beso. No un beso que tú voltea para acá, tú voltea para allá, tiene que durar cuatro o cinco segundos, hora de un lado, hora del otro. No hay lengua, no hay... Ahorita con Radamés y conmigo sí hubo lengua. Entonces, no me digas que no. Pero digo, nosotros porque somos profesionales. Oye, Anabel, ¿y tú te pones celosa con los besos de tu marido? No, porque... Digo, no cuando te los da a ti, obviamente, pero cuando se los da a alguna actriz. No, no. O sea, ¿cómo manejas tú? Digo, ¿tú a qué te dedicas, Anabel? Yo soy consultora en imagen pública. Ahí está. Entonces, ¿no tiene nada que ver con la farándula o sí? No. Entonces, ¿cómo llevas esos celos? ¿Cómo los controlas? Porque sí, está bien cañón. Se los aguanta ella. Me los aguanta. A veces sí te dan celos o nunca te dan celos. No, no me dan celos. Sé que es su trabajo y, como él dice, alguien tiene que hacer el trabajo. Eso te dice, pero no es cierto. Yo también soy actor y sí se siente. Y le metió la lengua, le metió la lengua. ¿Te ha pasado que te confundan con otro actor? Me confunden mi nombre con el maestro Germán Robles. Me confunden. Me dicen que sí es mi papá el Drácula. No, no. Ay, güey. Oye, pero vienes de una familia de actores, Fabián. Claro que sí. Mi padre es actor. Un saludo, papá. Y mi hermano es escritor. Y ya, nada más. No, man. Yo vengo de una familia. De verdad que es padre descender de familia que está en el medio artístico. Yo, bueno, mi descendencia es de mi padre, un gran, excelente mago. Cuando yo nací, él se desapareció. Y ahorita me acordé de él. Ahorita que hablaste de tu papá, me acordé del mío. Un muy buen mago porque hasta la fecha no ha aparecido. Oye, cuéntanos rápido algún proyecto que tengas en puerta, aparte de que te saquen de televisión. ¿Algún proyecto que tengas en puerta? Pues, regresando, tenemos una telenovela. ¿Tenías? Bueno, bueno, ya vendría a vestirme de payaso y... No, esto es un excelente actor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Fabián Rodríguez. Gracias, Fabián. Gracias, gracias, Anabel. Y no se vayan porque regresando, un pronóstico musical que promete muchísimo. Viene Tito y su Torbellino. ¡Ay, güey! Estos noches con Platanito. ¡Regresamos! Gracias.